¡Hola Jorge! ¡Muchas gracias por la entrevista! Bueno, primero cuéntenme un poco, ¿usted recuerda en qué año llegó a Católica y cómo se dio esa oportunidad de llegar al club? Pues sí, con el mayorado. Mira, yo estudié en el Colegio San Ignacio de Alonso Valle y tenía un compañero que ya estaba en la Católica, ya que era el título Fuyú. El título ya era jugador oficial, no del primer equipo, estaba todavía en las divisiones menores. Entonces yo decidí venir a probarme. Me vine a probar esto de haber sido a juvenil. En juvenil, yo calculo exactamente que fue el 55. En juvenil y el técnico en esa oportunidad era el señor Miguel Mochola. Él era el técnico que salió campeón con Católica y el presidente de la rama era el señor Martínez. Bueno, quedé en la prueba, quedé al tiro. ¿Y cómo se dio el paso al primer equipo de Universidad Católica? Mira, el año 58... Tempecito, está mostrándole la edad ya. El 58, entrando de técnico Alberto Buchi Carbi, que en paz descanse, debuté yo en primera edición, fuimos a jugar a Temuco. Tenía compañeros como el Flaco Luco, los paraguayos Godoy Lascano. Bueno, era un equipo bastante bueno. ¿Y cómo era el club por aquel entonces? Mira, bien lejos de lo que tenemos hoy día. Estábamos en Independencia, imagínate, teníamos una cancha, para todo. Pero era un estadio emblemático, si digo yo, porque ahí Católica hizo sus grandes... jugábamos todos los días domingos a las 3 y media. El estadio hacía como 6.000 personas, que ahora son edificios, poco. Y más después del año, como usted decía, del 29 de diciembre del 62, se produce una anécdota, un récord que hasta el día de hoy se encuentra el club chilenos. El partido con más asistencia público, más de 85.000 personas en el Nacional. Bueno, ese era un partido que tenía 10 seleccionados chilenos que habían obtenido el tercer lugar. ¿Cómo se vivían esos partidos con la U, ya que Católica y la U eran como los dos mejores equipos por aquel entonces? Mira, estaba también Colo Colo, pero Colo Colo no pasaba por un buen momento. Pasa habitualmente. Ahora, pones tú la Chile. Hoy día, digamos, la Chile está pasándolo mal. Nosotros, en esa época Católica, primero que todo, habíamos salido campeón en el 61. Éramos campeones. Habíamos jugado Copa Libertadores y lo habíamos hecho bien. Jugamos Copa Libertadores, que me tocó estar en eso. De hecho, jugamos con Santos. Desde que nosotros pasamos la ronda, eliminamos a Emelec y a Millonario en la Copa Libertadores, en el año 62. Pasamos a la segunda fase y nos tocó con Santos, con Pelé y todo. Realmente era un cuco Pelé. Estaba al lado de él. No era muy alto. Yo te diría, más bajo que yo. Pero sucede que saltaba un metro. Un metro, casi a dos. Y bueno, nosotros aquí en Santiago empatamos a uno con Santos y nos ganaron allá 1-0 en Santos, digamos. Nos ganaron 1-0. O sea, era un equipo, el nuestro era un equipo con mucha gente de casa. Mucha gente de casa. Éramos casi todos de casa. Pero la defensa pone tú, Barrientos, Olivares, Villarreal y Zulian. Éramos todos en la cantera. En el medio campo, ahí después, en el año 62 debutó Ignacio Prieto. En el 62 debutó en primer Ignacio. Y ahí ya teníamos un medio campo, digamos, formado por Ignacio. Después llegó Isela. Y arriba estaba el Tito. Y ese clásico con 85.000 personas, ¿cómo era jugar con el estadio repleto? Decían que había gente hasta en la cancha. Cuando iban a sacar los córner y tenían a gente atrás. Mira, Católica, donde iba, llenaba en esa época. Porque bueno, habíamos salido campeón en el 61, como te digo, en forma muy linda. Porque también salimos campeón ganando a la U. Le ganamos 3-2. Con el gol del Tito Fuyú, el penal en el último minuto. Y salimos campeones en el año 61. Y el equipo era llenado todos los estadios. Todos los estadios. Bueno, primero que todo era muy familiar. No iban solamente jugadores exigentes de fútbol. Iban la familia completa. Y bueno, y después del año 64 se produce algo que pensaba el fútbol chileno. Que se produce una reunión doble entre la U con el Stock City. Y Católica con River Plate. Un River Plate que tenía figuras. Extraordinario. Y Católica gana 3-0. Claro. Un resultado impensado. Mira, fue un partidazo extraordinario. Extraordinario realmente. Porque también era dirigido por el Charlo Moreno. No, y no solamente eso. Porque además River tenía jugadorazos. Tenía Artime, Onega, Elmindo Onega. Tenía jugadores maravillosos. Era ver los mejores equipos del mundo. Porque siempre está ahí peleando. Estábamos peleando. Era un equipazo. Bueno, es que también Católica es un esfuerzo grande. Me quiere traer a Fernando Riera. Fernando Riera. ¿Está en Portugal? En Portugal. Él venía con el Benfica. Y había estado muy bien con el Benfica. Había hecho maravillas. Y tenía Eusebio. Él hablaba siempre de Eusebio. Eusebio. Fernando trajo como otro estilo. Bueno, nosotros, mira. En esa época, todo el equipo. Trabajaba uno en el banco. En los bancos trabajaban mucho. Casi todos. Yo trabajaba en la SNA, ¿me acuerdo? En la Sociedad Nacional de Agricultura. Y mis compañeros todos trabajaban en los bancos. Barrientos, Villarroel. Casi todo. Y llegó Fernando Riera y se prohibió. No trabajaba nadie más. Y hizo una tabla primera en la historia del fútbol chileno. Dijo, jugadores clase A, jugadores clase B, jugadores clase C. Pone tú, jugadores clase A. Una Coca-Cola y una Vilsen, me acuerdo. 600 lucas, poned tú. Yo diría. Él los ve, 600. No era nada. Para el fútbol, lo diría. La cancha que teníamos, no la tocaba nadie. Solamente él decía que él entrenaba. No sé dónde jugaban las divisiones menores porque ellos estaban en el primer equipo. Pero él se jugaría solamente el domingo. Pero él fue el primero que hizo que la cancha de Independencia fuera un espejo. Era como la cancha de acá. Porque decía que ahí se podía jugar fútbol. Después de eso viene el campeonato del 66. Claro. Un equipo espectacular. Ya con Néstor Isera. Y San Nari. Y llega San Nari. Y llega San Nari. Católicamente, 70 goles en 34 partidos. No, fue extraordinario. De hecho, el campeonato lo ganan dos festantes que terminaron en San Felipe. Sí, en San Felipe. Claro. Bueno, ese fue extraordinario. No, es que era un equipazo. ¿Cómo fue el paso de ser jugador de Católica a ya conocer el club como la parte administrativa? Mira, bueno, como había estado yo como jugador ya bastante conocido, conocía a muchos dirigentes. O sea, porque la laguna se produce por el estudio. Porque yo entré a la universidad, cambié mis cosas. De todos modos, me di cuenta que tenía que estudiar una carrera. Es decir, que no podía seguir, y no tenía interés en seguir en la parte de entrenador. Porque en esa época también era complicado. No había limitado. Claro, no había seguridad para nada. Entonces ahí decidí, preferí ir a la universidad y recibirme. En esa época llegué a, más o menos, muy parecido a lo que tengo hoy día. Casi me he mantenido en eso. Llego a manejar toda la operación del plantel, esencialmente. Un poco como para ir terminando, ¿qué fue lo que lo conquistó la Universidad Católica como para estar hasta el Diego hoy siendo parte de este club? Yo fui católico, yo creo que nací católico. Fíjate que el año, yo vi jugar al equipo campeón del 49, al Charro Moreno. Al Charro Moreno y jugar cualquier cantidad. Era extraordinario. Bueno, yo fui católico cruzado, como te digo, iba a ver jugar católico a todos lados, desde cabros chicos. Desde muy cabros, de ocho años. De ocho años iba a verlo jugar. Fui cruzado y también tenía parientes que trabajaban en la universidad. Entonces, parientes muy cercanos que trabajaban en la universidad. Entonces, nunca tuve otra idea de no ser cruzado, digamos. El club fue el amor de mi vida y ha sido el amor de mi vida. Espero, no sé, capaz que salga con las palitas para adelante. No se sabe, pero ha sido mi vida. ¡Gracias!